Mientras servicios de tránsito de Manizales busca reducir la afluencia en sus sedes, los ciudadanos dicen que se sienten más seguros haciendo los trámites personalmente. La entidad fortaleció su plataforma virtual, que funciona desde hace dos años y ahora quieren que sea la primera opción, para que los ciudadanos no tengan que ir hasta sus sedes en el centro y en San Cancio. La idea es que todo se realice a través de su sitio web. Pueden acceder a cualquier trámite que requieran de la Secretaría de Tránsito de Manizales, un traspaso, un curso vial, una salida de un vehículo, un pago de una multa, entre otros, explicó Juan Carlos que no tienen recursos tecnológicos para los procesos, a lo que Gutiérrez Arbeláez les respondió. También tenemos la opción de que llamen a nuestro call center y agenden una cita para evitar las aglomeraciones y la incomodidad de hacer una fila al sol y al agua, esperando a entrar por las restricciones que tenemos. El gerente insistió en los canales virtuales y si no lo pueden hacer, les recomendó llegar con cita previa a partir de la próxima semana. Ojo con la revisión técnico-mecánica. A partir del próximo miércoles, es obligatorio tener la revisión técnico-mecánica al día. El secretario de Tránsito de Manizales, Jaime Augusto Gómez Díaz, explicó la razón. El decreto 768 que quita la suspensión de operación de los CDA es del 30 de mayo. En consecuencia, dice el mismo decreto, las revisiones se entienden prorrogadas un mes más contando a partir del fin de esa suspensión, por lo que el plazo para las personas que se les venció la revisión durante la cuarentena sería hasta el 30 de junio. Es decir, a partir del miércoles primero de julio, todos deben tener el certificado.